existen habilidades indispensables para los profesionales y emprendedores que se logren destacar en esta nueva normalidad y para poder descubrir y potenciar esas habilidades existe la neurociencia para hablar de ese tema hemos invitado a blanca mary sánchez que la directora de mente sana blanca mary una primera pregunta sería cuáles son para ti esas competencias infaltables del siglo 21 las competencias del siglo 21 son un conjunto de habilidades que son indispensables para ser efectivos en la era digital en este momento de transición en el que todo se ha transformado y que los niveles de exigencia sobre las personas son mayores y son diferentes entonces entender que necesitamos tener claro cuáles son esas competencias claves y cómo impactan en nuestras vidas es muy importante de allí que hay como unos factores que determinen el impacto positivo o negativo que tenemos desde ellas y el primero es la capacidad de autogestión que estoy haciendo para direccionar mi carrera mi emprendimiento mi desempeño tener claro de que la autogestión es la reina en este momento es muy importante porque cuando yo no estoy autogestionando en mi crecimiento estoy preparando el terreno para decrecer para ser menos efectiva y para que mi impacto en la empresa o en la sociedad sea menor blanca mary podrías por favor enfatizar o explicarnos un poco más acerca de la flexibilidad cognitiva lo primero es definir qué es flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptarnos a entornos complejos cambiantes y diversos por ejemplo cuando tenemos que trabajar con una persona de otra cultura de otro país de otra generación y nos es complejo articularnos ahí la flexibilidad cognitiva fue un papel muy importante porque porque nos va a permitir orientarnos juntos hacia el propósito y el objetivo de la media entonces qué tenemos que hacer tenemos que empezar a entrenar para esto te recomiendo ante una situación cualquiera busca cinco perspectivas diferentes entonces cómo verlo de una manera optimista pesimista creativa objetiva hechos y datos el cambiar de perspectiva de panorama de enfoque hace que tu cerebro tenga que activar diferentes áreas y que con la práctica sostenida sea mucho más fácil poder ampliar la flexibilidad cognitiva acá es muy importante empezar a trabajar desde el pensamiento creativo como empezar a realizar actividades creativas como atrevernos a trabajar con la mano no dominante o aprender un tema del que normalmente no hablamos todo esto nos ayuda a que nuestras interconexiones neuronales se amplíen y al ampliarse tengamos mayor plasticidad neuronal que se va a reflejar en la capacidad de ver una misma situación desde un enfoque completamente nuevo y mucho más adaptada al cambio bueno la cámara y justamente hablando de eso cómo podemos desarrollar esa adaptación a ese cambio del que estás hablando bueno para desarrollar la adaptación al cambio lo primero es aceptar el cambio hace parte de nuestra nueva normalidad cambiamos y seguimos cambiando que es importante no genera resistencia y qué quiere decir esto el primer paso para que nos podamos adaptar al cambio al cambio a la nueva normalidad a las nuevas situaciones es aceptación y mucho cuidado porque aceptar no quiere decir que estemos contentos y felices con lo que esté pasando pero que identifiquemos oportunidades en el nuevo escenario un ejemplo claro cambiaron el software en la compañía en la que trabajamos adaptarnos al cambio es buscar oportunidades cómo lo que tenemos que hacer ahora es parecido a lo que veníamos haciendo antes y lo conectamos qué habilidad o qué fortaleza tengo que me pueda ayudar a adaptarme a esta nueva situación y tal vez lo más crucial ahí es cómo buscar lo positivo y lo que me ayuda a crecer en este nuevo escenario hacer esto hace que sea mucho más fácil para nosotros vivir cada cambio identificando oportunidades y oportunidades y oportunidades en lugar de generar resistencia que nos eleve el estrés nos haga generar incomodidad, nos baje la efectividad y nos frustre ante cada nueva adaptación si lo vemos como parte de la nueva normalidad en la que vivimos va a ser mucho más fácil centrarnos y seguir creciendo claro Blanca Emery definitivamente nos tenemos que adaptar ahora qué te parece si nos hablas un poco más de la importancia que tiene el autoaprendizaje en este tema el autoaprendizaje es muy importante es tal vez una de las competencias más importantes en este siglo XXI porque de él va a depender el que cada vez podamos aplicarnos a la mejora continua ir incrementando la habilidad, ir incrementando el talento, conocer de otras cosas entonces cómo lo podemos hacer identificar una brecha, identificar algo que podamos necesitar a corto plazo si sé que mi compañía El Mandarín va a ser protagonista dentro de poco necesito aprenderlo o la actualización de un software o otro idioma cualquier tema entonces centrarnos en cuál es ese aprendizaje que necesito segundo, porque el propósito ¿para qué me va a servir? ¿me va a servir para crecer en la compañía? ¿me va a servir para llevar al siguiente nivel de emprendimiento? ¿para conectarme con otras personas? apenas tenga eso claro le toca todos los días todos los días tener un espacio en el cual vamos a comenzar a avanzar a crecer, a aprender y apenas identifique ese conocimiento nuevo aplique en su vida cotidiana esto que aprendí ¿cómo lo aplico? ¿cómo lo transfiero a otras personas? cuando hacemos eso consolidamos mucho mejor el aprendizaje y ampliamos la capacidad el interés la curiosidad por seguir aprendiendo entonces miren cómo todo ese tema de las competencias se vuelve muy interesante y muy inspirador y pasa de ser un tema como lejano y distante a algo cotidiano bueno, la cámara y habría aquí una última pregunta y es ¿cómo nos puede ayudar la neurociencia a desarrollar estas competencias? la neurociencia es esa guía de manejo que nos va a permitir a nosotros tener claro cómo funciona nuestro cerebro y qué acciones podemos hacer para transformarnos por medio de esto podemos movilizar cualquiera de las competencias claves que en este momento necesitamos llevar al siguiente nivel pero hay algo central que se llama esfuerzo sostenido y pasión sostenido ¿con qué tiene que ver? con identificar micropasos pequeñas acciones que llevándolos a cabo día tras día al sumarlas se convierte en transformaciones exponenciales si todos los días hago un pequeño paso para aprender en 30 días vas a avanzar muchísimo o por ser flexible o por comunicarme mejor entonces centrar las acciones desde una intención que mantenga la llama encendida que nos mantenga motivados orientados a esa mejora continua y a ese logro lo podemos hacer aplicando estos micropasos miren como la neurociencia se vuelve algo muy divertido y muy entretenido porque es generar cambios en el interior que se reflejen en el exterior blanca mery de verdad que este tema es muy divertido y muy apropiado para este tiempo los emprendedores estarán felices de tener este contenido en este canal para repetirlo muchas veces esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción 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 Gracias por ver el video.